Un total de 10 perros pertenecientes a la Policía Municipal Canina se encuentran la mayor parte del tiempo solos. En la comunidad de Baltiarrilla se les acondicionó un galerón exclusivo para el adiestramiento de estos animales. La mayor parte de la semana se encuentran sin supervisión. Incluso algunos habitantes testifican esta versión. Este complejo cuenta con 12 jaulas, cada una de 2 metros cuadrados, en donde hay 9 perros de la raza pastor alemán y un labrador. Versiones de vecinos y las imágenes que se lograron captar dan cuenta de que estos caninos tienen cubetas de agua pero no alimento. Este medio buscó algún encargado del lugar sin tener suerte. Los habitantes aseguraron que después de las 5 de la tarde ya nadie permanece en ese complejo. Con imágenes e información de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.